Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar cuáles son las posibilidades de Oloa Reddy, Independiente de Medellín, Defensa y Justicia en el Grupo A para clasificar a octavos de final y a la repesca de Cornwall Sudamericana, ¿no? Ya César Vallejo está eliminado, así es que bueno, ya no lo tomamos en cuenta y eso sí es el comodín que necesitan los otros equipos para clasificar Antes vamos a revisar los resultados Fecha 1, César Vallejo 0, 1, Defensa y Justicia Oloa Reddy 2, 0, Independiente de Medellín Fecha 2, Defensa y Justicia 1, 1, Oloa Reddy Independiente de Medellín 4, 2, César Vallejo Fecha 3, Oloa Reddy 2, 0, César Vallejo Independiente de Medellín 2, 1, Defensa y Justicia Fecha 4, César Vallejo 1, 5, Independiente de Medellín Oloa Reddy 3, 0, Defensa y Justicia Como pueden ver, César Vallejo ha perdido todos sus partidos tanto de local como visitante, ¿no? Las siguientes dos fechas Fecha 5, Defensa y Justicia vs. Independiente de Medellín martes 14 de mayo y César Vallejo vs. Oloa Reddy miércoles 15 de mayo La fecha 6, Defensa y Justicia vs. César Vallejo e Independiente de Medellín vs. Oloa Reddy Esto ya es en horario unificado el miércoles 29 de mayo Las posiciones en este momento Oloa Reddy tiene 10 puntos Independiente de Medellín 9 puntos Defensa y Justicia 4 puntos César Vallejo 0 puntos Como les dije, César Vallejo solamente puede hacer 6 puntos más entonces ya está eliminado En Sudamericana solamente clasifican el primero y el segundo El primero a octavos El segundo a Darre Pesca con el tercero de Libertadores Y en el caso de Oloa Reddy Su próxima visita es contra César Vallejo y contra Independiente de Medellín A César Vallejo ha perdido todos sus partidos Por eso Oloa Reddy tiene que ir y ganar a César Vallejo Así tendría 13 puntos Y dependiendo del resultado Entre Independiente de Medellín y Defensa y Justicia Podría llegar con expectativas Podría llegar No, ya llegaría clasificado Ya sea a octavos o a Red Pesca Porque superaría a Defensa y Justicia De hecho, empatando nada más contra César Vallejo Con 11 puntos Ya Defensa y Justicia no lo puede alcanzar Ahora si quiere clasificar directamente a octavos Pues tiene que ganar Y luego esperar que Defensa y Justicia También le gane a Independiente de Medellín Así ya estaría como primero del grupo Y asegurada su presencia en octavos de final Ahora si Independiente de Medellín Va y le hace partido de Defensa y Justicia Ahí Igual tiene que ganar Oloa Reddy Pero Se definiría todo en Colombia Bien, Oloa Reddy tiene sus dos próximos partidos de visitante Pero su gran ventaja es que le toca contra el último del grupo Al que todos le han ganado Así es que Este es el partido que tiene que ganar sí o sí Luego es bastante difícil contra Medellín El tema de Independiente de Medellín Depende de que haga un muy buen partido en Argentina Porque si pierde ese partido contra Defensa y Justicia Es cierto, o sea Tendría que esperar que el día siguiente César Vallejo Empate o le gane a Oloa Reddy Y lo podría definir en Medellín contra Oloa Reddy Pero necesita llegar por lo menos con dos puntos de diferencia Dos o tres puntos de diferencia ¿No? La diferencia igual está similar Pero si pierde obviamente va a ser menos Así es que Necesitaría de una mano de César Vallejo Si es que no hace un buen partido en Argentina Sí, o sea Independiente de Medellín Juega con los dos rivales directos ¿No? Con Oloa Reddy y Defensa y Justicia Ya le ha ganado y de vuelta a César Vallejo Es decir, le ha hecho esos seis puntos Así es que Le falta esa otra tarea En el tema de Defensa y Justicia Tiene sus dos partidos en Argentina Es decir Muy probablemente pueda sumar los seis puntos Y hacer los diez puntos ¿No? Juega contra Independiente de Medellín Rival directo Ahí puede colocarse a dos puntos Si le gana Independiente de Medellín Llegar con siete Y como Oloa Reddy Independiente de Medellín Se van a quitar puntos en la última fecha Y luego le toca contra César Vallejo O sea, contra el último Si puede hacer diez puntos Aquí podría quedar eliminado Defensa y Justicia Aún ganando sus dos partidos Si es que Oloa Reddy Por ejemplo, empata con César Vallejo Ahí se va a once Y Independiente de Medellín Llegan a Oloa Reddy Ahí se va Independiente de Medellín con doce Oloa Reddy queda con once Y Defensa y Justicia se quedaría con diez puntos ¿No? En ese caso Si se quedaría eliminado Pero bueno De todas formas Lo que tiene que hacer Defensa y Justicia Es ganar sus dos partidos Y esperar Que Independiente de Medellín Y Oloa Reddy pierdan puntos Así es que esa es la situación Del grupo A Donde lo más probable Por cómo vienen los rendimientos Sería que Oloa Reddy Independiente de Medellín Clasifiquen tanto a octavos Como a Repesca Habría que ver cuál es primero Y cuál es segundo Pues bueno Así está Las posibilidades de grupo A De con Nuevo al Sudamericano 2024